Tony White Lo siento mi amor, no soy mal entendido Todas esas cosas pierden gracia cuando yo te las digo Escucha bien mi corazón, no, no, no Escucha bien mi corazón, no, 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 no Fumando hierba de indor, buscándole un motivo Y quítame este dolor que no tiene sentido Hacer las cosas sin amor, no, no, no Hacer las cosas sin amor, no, no, no Vamos a hacer el amor, te invito en el lado Y vamos a dar una vuelta Perdona si le pisa más de la cuenta Y estás un poco revuelta Me gusta tu pelo suelto, tus respuestas A preguntas que nunca debí formularte Desnudarte y encontrarme contigo en las fiestas Mira que juré que no iba pa' más Pero no pude evitar enamorarme, desgastarme Tirando todo este puto dineral Eres mi mejor amiga, mi mujer Mi mejor amante, mi diamante en bruto Y un puto ignorante, un puto ignorante Dime lo que estás haciendo cuando andas por ahí Yo pensando en tu culo y poniéndome high Las habilillas que te tiran, ojalá que amoras Que amoras Lo siento mi amor, así un malentendido Todas esas cosas pierden gracia cuando yo te las digo Escucha bien mi corazón, no, no, no Escucha bien mi corazón, no, 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 no Fumando hierba de indoor Bocándole un motivo y quítame este dolor Que no tiene sentido hacer las cosas sin amor, no, no, no Hacer las cosas sin amor, no, no, no Estoy haciendo mi amor, así un malentendido Todas esas cosas pierden gracia cuando yo te las digo Escucha bien mi corazón, no, no, no Escucha bien mi corazón, no, no, no